Música Aprende se me va Aprende se me va Aprende se me va Como un día la paja brava y amarillo el chororón Se hace el pecho colorado Parece haber madrugón desparestando en el baragón Y al mojarse el pan Con rocío la aurora Llora su luce el carao En la laguna doctora Vamos, vamos, vamos Más escucha, chévere Música Esto es una fiesta, mis amigos Vamos, vamos Música 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 Ahí vamos. ¡Esa! ¡A dónde están los zapateadores! ¡Vamos! ¡Zapa, zapa, 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 zapateo! ¡Che! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Para Estela y su compañerito en el club! ¡Vamos! 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 ¡A dónde están los zapateadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Aplaudo que sea! ¡Suliana Ferri, su conjunto! ¡Hola! ¡Aplaudo que sea! ¡Aplaudo que sea! ¡Vamos! ¡Enganchaditos del literal argentino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!